Bienvenidos, estimados estudiantes. Este es el espacio académico de contabilidad. Mi nombre es William Guerrero. Soy especialista en finanzas y candidata a maestría en educación. Este es el módulo 3, reconocimiento de operaciones básicas aplicando impuestos. Es importante tener en cuenta el impuesto de renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto IVA, el impuesto al consumo y las retenciones tanto de renta como de IVA y como ICA. Igualmente, es importante también tener en cuenta cómo deben relacionarse y presentarse estas declaraciones tributarias. De la misma manera, veremos el balance de prueba, los estados financieros básicos de acuerdo con las normas internacionales de información financiera. En cuanto al módulo número 3, se verá el reconocimiento de las operaciones mercantiles aplicando impuestos. Importante tener en cuenta que este reconocimiento de las operaciones mercantiles son todos los hechos económicos que realiza la organización desde el momento en que inicia sus operaciones hasta el momento del cierre, bien sea mensual o anual, teniendo en cuenta que deben registrarse todos los hechos económicos mediante el sistema de partida doble, de acuerdo con las normas legales, registrando en los comprobantes de diario o comprobantes de contabilidad con sus respectivos soportes en idioma y moneda funcional del país, del domicilio o de la organización. La partida doble es uno de los principios fundamentales que debe tenerse en cuenta, así como el código de cuentas, los elementos de los estados financieros y todo debe soportarse de acuerdo con la normatividad del país y conservar los documentos de acuerdo y liquidar los libros de contabilidad de acuerdo como la norma indique. Para poder realizar estas transacciones contables, es necesario tener en cuenta los impuestos y sus respectivas retenciones. En cuanto al impuesto de renta, es el impuesto que se genera por los ingresos o bienes que posea la persona, debe pagarse anualmente y liquidarse las retenciones mensualmente como mecanismo de pago anticipado, el impuesto del impuesto de renta. En la pirámide se ve que el estado le descuenta a los grandes contribuyentes, a los responsables y no responsables, entre grandes contribuyentes se descuentan y estos a su vez le descuentan a los responsables y no responsables, mientras que los responsables le pueden descontar a los grandes contribuyentes siempre y cuando no sean autorretenedores o también le pueden descontar a los no responsables. También debe tenerse en cuenta el valor agregado IVA, que es el valor añadido a los bienes y servicios para el consumidor final. De acuerdo con ello, debe tenerse en cuenta el anticipo de pago de este impuesto que es la llamada retención IVA. La retención IVA corresponde a un porcentaje del 15% y solamente se dan tres casos. El estado le descuenta a los grandes contribuyentes y responsables y los grandes contribuyentes le descuentan a los responsables. Mientras que el impuesto de industria y comercio es el impuesto que se genera por la realización directa o indirecta de actividades industriales, comerciales y de servicios en la jurisdicción, en este caso de la ciudad de Bogotá, cada municipio tiene su propia norma, su propia legislación y los montos aquí señalados, los porcentajes y la forma como se aplica puede variar de acuerdo al municipio en mención. En este caso, para el caso de Bogotá, el estado, el municipio, le puede descontar a los grandes contribuyentes, a los responsables y a los no responsables. Los grandes contribuyentes pueden hacer retención a los responsables y a los no responsables. Entre responsables se puede hacer retención en la fuente de ICA y también los responsables le pueden hacer a los no responsables retención en la fuente de ICA. En cuanto al ciclo contable, es el conjunto de pasos o procesos que se repiten en cada ejercicio económica en la organización, en el cual se deben registrar todos los hechos y operaciones económicas que se hayan efectuado durante el periodo. El ciclo contable se determina o determina cuáles fueron los hechos económicos y de qué manera pueden afectar a la organización. Respecto a esto, es importante tener en cuenta que el ciclo contable en Colombia se aplica desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre, salvo que la empresa haya estipulado otros periodos diferentes o de acuerdo con las normas internacionales de información financiera en los cuales se pueden estipular plazos menores. Como indica ahí la gráfica, el cierre contable para ese ejemplo inicia con los registros de asientos contables, soportes y comprobantes diarios. Posteriormente se pasa, se realiza un balance ajustado, un balance de comprobación, se hacen los ajustes del caso y antes del cierre se procede a pasar a los, o mejor, se procede a revisión y posteriormente cuando el cierre ya se haya realizado, se pasan a los libros de contabilidad de acuerdo con el ciclo estipulado en cada una de las organizaciones. Para la SNIP es importante tener en cuenta que dentro de este ciclo se deben tener en cuenta unas condiciones o pasos esenciales en este proceso. El primero de ellos se llama el reconocimiento. Es el primer paso de este proceso de la SNIP y lo que se requiere es determinar si el hecho económico que se va a registrar va a formar parte de los estados financieros y si puede integrarse como parte de algún activo, pasivo, ingreso o gasto, estableciendo si este hecho es consistente y repercutirá en futuros beneficios de la organización. También debe efectuarse un reconocimiento de las políticas contables de acuerdo con las transacciones más comunes comerciales según los resultados del negocio. El siguiente paso es la medición. En esta fase se determina cuál es el valor por el cual se va a reconocer el hecho económico y cómo se afectará dependiendo del cuenta, rublo que se afecte y cómo afectará a los estados financieros. Incluye la valoración inicial, la recorrección de soportes internos y externos, la codificación, comprobantes de contabilidad, registro en libros, valoración posterior, bajo las mediciones. La medición inicial se refiere a la medición que se realiza en el momento en que sucede el hecho por primera vez, en su momento inicial. La medición posterior se refiere al hecho económico cuando es nuevamente medido, ya sea antes de presentarla en los estados financieros o antes del cierre de los libros contables. La presentación se refiere a la forma como en esta fase se presentarán los hechos económicos que deben ser reflejados en los estados financieros y que a su vez debe ser fiel copia a los registros contables que servirán de base para las partes interesadas que tomen las decisiones. El último paso del ciclo es la revelación. Consiste en revelar mostrando el origen de los hechos económicos, así como la información que de alguna manera afecta a los estados financieros, para que sea clara, entendible, debidamente soportada, con unas notas muy reveladoras en las cuales se indiquen también las políticas contables y los demás hechos relevantes. Finalmente, se mirará adecuadamente, detalladamente, cómo se realiza el estado de situación financiera, el cual refleja la situación financiera de la empresa en un momento determinado y debe clasificarse de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, dependiendo de algunos criterios, si puede ser respecto al criterio de corriente o no corriente, como también los criterios de liquidez. Este estado se conforma con las cuentas del PUP, que empiezan por 1, 2 y 3, y los efectos que resultaran del estado de resultados. El estado de resultados se conforma con las cuentas de ingresos, las cuentas de costos y las cuentas de gastos, con el fin de determinar los resultados de la operación, para luego poder tomar decisiones dependiendo de los resultados obtenidos. El estado de cambios en el patrimonio debe tenerse muy en cuenta la variación de las cuentas del patrimonio, única y exclusivamente en cuenta de esas cuentas, y el resultado es la variación que estas cuentas han tenido durante un periodo determinado y hallar la razón por las cuales variaron de esta manera. El estado de flujo de efectivo se refiere a la forma como la organización ha captado los recursos de efectivo y la forma como se los ha gastado. Es importante saber cómo se generan los recursos y en qué se gastan los recursos con el fin de realizar proyecciones y saber la verdadera capacidad de generación de liquidez de las organizaciones. Finalmente vienen las revelaciones, que son las notas a los estados financieros, en las cuales se deben detallar adecuadamente todos los hechos, transacciones que afectan a los estados financieros. Se debe garantizar la correcta información para satisfacer las expectativas de los usuarios de acuerdo con las políticas, bases, métodos y juicios que se utilizaron durante el procesamiento de la información. Así que para todos, bienvenidos.